¡Suscríbete al canal! ¡Eddie! ¡Oh! ¡Tanto tiempo! ¿Dónde estás? Bien, muy bien. Jorge. ¡Ya era hora! ¡Mamá! ¡Mamá! Yo ya había salido! ¡Déjame! 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 Ya estoy hecha. ¡Mira! ¡Él es Jorge! No mañora. ¡Ay, Jorge! ¡Qué gusto de conocerla! Sí, el gusto es mío. Papá. Solo quiero que... Papá. Bienvenido a casa, hijo. Te extrañaba. Acércate, muerdo. Bienvenido a la familia. No, no, no. No, no. No. No.